Basta ya de embustes, basta ya de decir un día que no se indultarán a los sediciosos catalanes y al día siguiente lo contrario, basta ya de insultar a quienes no piensan como ello, a ver si lo entienden de una vez. Nadie es facha por decir hoy lo mismo que decía el presidente de gobierno hace unos meses. Muchos probablemente estéis pensando quién soy, quién es ese y es normal que no tengáis respuesta porque soy uno de vosotros, soy Geray Mellado, uno de esos miles de ciudadanos anónimos que dedicamos parte de nuestro tiempo a hacer política, pero no estoy aquí para hablar de mí. Las nuevas generaciones, los nuevos españoles, somos el futuro de España y tenemos una obligación moral con nuestro país. Tenemos la obligación de reivindicar lo que es nuestro, lo que nos pertenece, lo que nos hace libres y lo que nos hace iguales. Implicaos, participad, arremangaos y bajad al barro. Jóvenes de España, uníos. Jóvenes de España, a las calles. Jóvenes de España, el futuro nos pertenece. ¿Dónde se ha visto un gobierno que premia a los enemigos declarados de su nación? ¿Dónde un gobierno dedicado a dividir la sociedad propagando el sectarismo más maniqueo y más destructivo? ¿Dónde un gobierno decidido a sobrevivir incluso al precio de destruir la justicia y el imperio de la ley? Sánchez ha puesto la justicia en venta y la usa como medio de pago, socavando así las bases mismas del sistema democrático. Y no, eso los españoles de bien no lo vamos a consentir. Sánchez ha puesto la justicia en venta y la usa como medio de pago, así 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 la usa como medio de pago.